qué tal estimado el hoy el saludo cordial para usted y la amable audiencia bienvenidos acá señores el juez hizo sonar el silbato y el show del fútbol comienza señores en la cuarta jornada del campeonato nacional de ascenso grupo b y de entradita adentro de juan zumba juan zumba gallegos aprovechó un desborde por el costado izquierdo no hubo la marca precisa del team soccer y el balón se fue al fondo al fondo de las mallas y el gol más rápido al menos de 25 segundos el gol más rápido y él cantamos uno al a los 50 55 segundos más o menos efectiva este le cantamos a menos de medio minuto el conjunto de epelides se pone ya en ventaja muy tempranito de madrugadita uno tiene epelides cero tiene el team soccer golazo de corporaciones unidas corporaciones unidas del austro correa internacional enviamos cartas medicinas de alimentos y todo lo que usted desea hacia los eeuu envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle garcía moreno y luciano vallejo cuidado viene la segunda sí 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 adentro lazo de epa el ida nuevamente por el costado izquierdo lanzó el centro zumba gallegos el autor del gol anterior y le facilitó para que llegue bolívar bolívar álvar es el bonito que le saben poner en las redes sociales marcando de zurda la segunda otra vez otro golazo de mecánica automotriz vacuílima de reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo a mecánica automotriz vacuílima más de 25 años de experiencia del maestro rómulo son las garantías de nuestro trabajo visítenos en la avenida girón cuenca diagonal a la gasolinera a ver el equipo de epa el ida no hemos dado ni la alineación no porque de entradita hubieron ya dos goles está con daniel moscoso en el arco con el número uno bolívar álvarez el autor del segundo gol con el número 10 juan zumba gallegos con el número 3 el marcó la primera conquista richard escandón que justamente tiene el esférico en este momento tiene el 55 y pedro lara tiene el número 5 el team soccer ayer jugó con cuatro jugadores todo el partido y terminó pues 10 a 1 ahora está con cinco jugadores pero ayer pese a que tenía cuatro para allá llevábamos creo que ocho minutos y no se marcaba un solo gol ahora en cambio no llevamos ni dos minutos y ya teníamos dos goles ahora tiene cinco jugadores el team soccer que estábamos conversando con santiago aguirre otro bolazo lazo que derechazo de pedro lara de media distancia la puso arriba imposible para el portero san bisaca y esto en el minuto 3 ya tenemos tres goles golazo de la segunda notaría doctor víctor barros notario segundo de girón atención en la calle bolívar 642 y el hoy al faro teléfono 22 76 432 les estábamos contando que el señor santiago aguirre nos manifestaba pues que en que el feriado le ha perjudicado alguna gente no pudo quedarse por nada en la ciudad en la provincia por cuestiones laborales aprovecharon el feriado para hacer algunos proyectos fuera de la provincia y eso les se imposibilitó estar presente presentes y otros también pues ya aprovechando el feriado también se fueron con la familia lejos y por eso el team soccer durante todo este este campeonato se ha visto disminuido el día viernes jugaron siete el día domingo jugaron cuatro y hoy lunes están jugando cinco a ver si es que mañana ya llegan seis o nuevamente siete para la última jornada que tendrá que realizarlo el equipo del team soccer el team soccer está con carlos ambisaca en el arco con el número 12 cristian amigos con el 74 javier brazales con el 5 como se está con el 61 y alejandro cabrera con el 81 esa es la alineación que tiene el equipo del team soccer la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia los estados unidos desde a través de ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa carta vídeos licores y más giros todos los días encomiendas martes miércoles y sábados estamos en la calle en tonel flor 336 y córdoba además se cobran servicios básicos correcto vamos a ver acá qué es lo que puede hacer el equipo de para él y de para él y detiene tres puntos verdad de ganar hoy haría 6 y ya se le acaba su competencia ya se le acaba su participación quedaría a expensas de otros resultados para ver si es que alcanza a clasificar se alcanza clasificar ahora se le complica no realmente a epa el líder este plantel acá viene tal vez por el gol diferencia y va a tener que hacer la mayor cantidad de goles posibles de todas maneras con seis puntos es se quedaría expensas se quedaría expensas de los otros resultados va a tener que esperar mañana va a tener que venir mañana a ver cómo se presentan los resultados a hacer barras y a los equipos que les que le convendrían para sus intereses hacer apoyarlos y así aspirar a una clasificación a la siguiente ronda en algo nos daban a conocer no está confirmado pero todo indica de que ya a semana seguida se jugaría la siguiente ronda a semana seguida se jugaría la siguiente ronda eso habrá que ir conversando ya con la directiva la posibilidad desde que los seis equipos que clasifiquen de la suay pues ya se repartan a distintas series vayan a quito vayan a guayaquil y con la posibilidad de que alguna serie también sea bien sea en girón o bien sea en cuenca son detalles que ya les iremos contando pero hay que estar pendientes de lo que se viene porque la federación ecuatoriana nos parece que tiene una planificación medio seguida ya se demoró tanto este campeonato recuerden que debió jugarse en noviembre luego ya finalizó el año y dejaron para ya no hacerlo en el 2017 sino en este 2018 y pues ahora estamos con un calendario apretadísimo de tal manera que casi es un hecho que a semana seguida se volvería a jugar ya la siguiente ronda así no van las cosas estimado hoy la cascada salón de recepciones brinda el mejor servicio y ese espacio y servicio para esos eventos importantes grados matrimonios cumpleaños show artísticos etcétera estamos en la calle bolívar y paca y bamba allá había una falta el brazo arriba de la gente el team soccer el árbitro víctor mosquera que pues sentenciaba la falta hay una falta se lo va a cobrar por parte de la ara hay amarilla también hay amarilla también dos amarillas este señor víctor cabrera no está por víctor mosquera no está por las ramas la primera tengo entendido que fue por la falta así porque le puso le puso el brazo arriba a la altura del rostro a uno de los jugadores y ahora por los reclamos también le amonestó a brazales amarilla para brazales y el otro amonestado me parece que es moisés tapia ya les vamos a dar a conocer cuando se dé la vuelta el hombre que está justamente en la barrera lo va a cobrar lara ayer se mandó tres goles pedro lara pese a que su equipo perdió bajo arlo pedro lara pedro lara sacó el remate en el cuerpo del rival hay mucha expectativa hoy me parece que vamos a tener medio coliseo mínimo en el partido de fondo hay mucha expectativa hemos estado siguiendo por lo menos y hay otro gol sí señor adentro bolívar bolívar álvarez bolívar álvarez marca 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 no marca un nuevo gol para el plantel del epa el ide marcando está la cuarta conquista un golazo de óptica control visión tiene problemas de su vista deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad tranquilo no se preocupe y deje su salud visual en manos de los profesionales óptica control visión prevención para su visión visite nos en girón en la calle luciano vallejo y garcía moreno atención lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas el gol llegó al minuto 8 con 20 segundos 4 a 0 4 a 0 está ganando 4 a 0 está ganando la gente de epa el ide 4 a 0 también por cierto le hago conocer públicamente un reclamo de los aficionados nos dicen que el viernes si se pasaron si se repisaron los partidos a través de girón tv y chabelo tv y nos reclamaron que no se pasó el día sábado nos reclamaron que no se pasó el día sábado así es que el contrario es el sábado si el viernes no bueno algo algunos de los días nos reclamaron los aficionados decían pásenlo que ya lo vimos en vivo en el coliseo pero queremos verlo también en diferido en la casa y eso mejor para nuestros auspiciantes pásenlo señor pásenlo nomás de tal manera que hoy a préstense a a cumplir pero lo cierto es que nos nos indicaron de que si se reprisó algún partido y el otro no se reprisó ayer reclamos nos hoy nos nos hicieron detener en media vía para hacer vamos presentes el reclamo a considerar todos esos reclamos y obviamente todo eso nutre a nuestra entidad todo para llegar en mejor forma con las necesidades de información que tiene el público lo vamos a hacer y también a pasarlo en los próximos días todos los partidos estaremos reprisando ya vamos a ver un horario recomendable y también les informamos que todo esto queda colgado en la cuenta de facebook light de achiras y por cierto estamos en vivo y directo entre enlazados con la misma señal girón y santa isabel así es que hoy día santa isabel a apoyar también a los jugadores que juegan en la academia acá en el cantón girón a través de la señal de chavero tv en vivo y directo desde el poliseo esteban lucero del cantón girón correcto entonces vamos a continuar acá con lo que corresponde este compromiso en el cual está ganando 4 a 0 casi llega el descuento por parte de team soccer casi llega el descuento seguimos entonces con este compromiso ahí ingresó ya javier álvarez la tiene también jimmy naula el número 9 estábamos buscando el número 8 que es el otro juan zumba en el equipo del epa el ide que hoy tiene que ganar sí o sin para aspirar para aspirar todavía quedarse con alguna opción de poder llegar a la siguiente ronda carmen cedillo dice vamos de paje para club el ide a ganar saludos y tenemos una amplia lista de personas que están conectados saludos para todos ustedes hugo cárdenas manifiesta están calentando listo o ya están jugando dice están calentando están jugando ya están jugando ya este este partido y el partido de fondo realmente como decíamos esperamos una muy buena presencia de público epa club el ide correcto mire ahí también nos envían la gente del epa club la seguramente la gente que no vino la gente que está al frente en este escenario deportivo si es que está al frente que levanten la mano atentos entonces para para saber si nos están viendo aquí en este escenario deportivo o nos están viendo en la ciudad de cuenca 4 a 0 está ganando el epa leiden y se pide un tiempo muerto farmacia sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal estamos en la calle 3 de noviembre 5 83 y el hoy álvarez girón tv y chabelo tv le ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad pida mayor información en nuestras oficinas contrate ya y obtenga una tarifa promocional calzado sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos en las mejores marcas nacionales e importadas trabajamos sobre medida por mayor y menor además confeccionamos uniformes deportivos estamos ubicados en la calle garcía moreno y arturo sández de esquina buena calidad precios bajos y sobre todo con garantía visítenos importadora gonzález swing accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas grandes descuentos además contamos con servicio técnico garantizado encuéntrenos en facebook en ecua shop online en cada construcciones diseñamos y construimos la casa de tus sueños somos arquitectos de ingenieros teléfono 22 75 412 junto a la farmacia del doctor delgado correcto vamos a continuar entonces vamos a continuar con lo que corresponde esta jornada esta jornada del campeonato acá está jugando nuevamente le peli de sacó el relato y adentro golazo del juvenil el juvenil marcó sí señor el juvenil lo marcó el corazón de javier álvarez marcando de larga distancia este jovencito el juvenil de de le peli de marcando también todos goles que le hacen ya por ese ángulo al portero zambisaca colazo colazo de taxis girón servicio de puerta a puerta dentro y fuera de girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contamos contáctenos al 22 76 0 11 el gol llegó al minuto 12 con 52 12 con 52 y ya llevamos entonces 55 goles 5 goles 5 goles en este compromiso y esperemos también pues una buena presencia de goles para lo que es la parte ya del partido de fondo y acá casi llega otro lindo pelotazo de peñalosa pero no fue adentro no fue adentro se fue desviado de ser remate se fue desviado de ser remate vamos a hacer lo posible también por compartirles algunos otros resultados de las otras jornadas de los otros grupos equinoccio es el equipo revelación en quito o más que revelación el equipo que está liderando en quito también hay el equipo de el plantel de divino niñito así se denomina el equipo de jipi japa que conocemos pues es el plantel a vencer también desde la provincia de manavín hay algunos 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 equipos que se han reforzado ya se habla también a nivel nacional de la academia por los buenos resultados que viene alcanzando por lo que corresponde al al rendimiento por lo que corresponde a la cantidad de puntos y ya la expectativa también en torno a lo que venga en las siguientes etapas ya se está hablando también entonces del equipo de girón a nivel nacional por sus buenos resultados en las dos primeras jornadas doctor renal reinaldo ocho abogado atiende todo tipo de trámites legales oficina en girón calles antonio flor y calderón esquina sindicato de choferes profesionales del cantón girón matrículas abiertas para obtener la licencia de tipo de información al 22 75 121 o en las oficinas ubicadas en la calle garcía moreno y luciano vallejo llantas y repuestos cáceres lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo ubicanos en la calle en la avenida girón pasaje y luis monsalve pozo lava express los mejores de lavado y mantenimiento de su ropa estamos ubicados en las calles garcía moreno y simón bolívar teléfono 22 76 7 9 30 99 6 17 79 04 muy bien vamos a continuar acá se defiende el equipo del team soccer brazales cuando con zambi saca el portero para el 81 cabrera cabrera buscaba profundizar pero recupera la gente de peli de no tocaban bien no tocaban bien ya empieza a llegar también la gente de la academia el equipo gironense que hace participación por primera vez en este campeonato de nivel nacional allá está cuidado el 74 cristian armijos no alcanza a dominar por el team soccer vuelve al es el esférico a dominio del de elepa con naula con bolaños naula allí está en aula puede tocar efectivamente así lo hace puede venir el remate no lo alcanza de peñalosa al ataque está el team soccer sacando el remate pero el balón se queda en las mallas de protección del escenario de este deportivo de este escenario deportivo desde cuenca saludos a todos los que conforman epa el ide dice carmen cedillo respondiendo a lo que usted manifestaba si estaba aquí en el en el coliseo o en otro lugar muy bien acá hay otro remate en aula luego en segunda instancia el balón le queda para zambi saca va por allá el jugador tapia sacó el remate lindo remate linda la reacción también de moscoso de moscoso también nos reclamó por cierto edison aguirre el árbitro el dueño del equipo epa nos dijo ya me reclamó usted ayer yo nunca uso aretes había sido moscoso recuerden que nosotros no nos percatamos que había existido el ya había salido aguirre y había ingresado moscoso y nosotros decíamos que todo podíamos esperar menos de él pero bueno ya nos explicó de que él había abandonado el campo de juego y luego de la desajua nosotros nos dimos cuenta que había salido aguirre y había ingresado el portero moscoso entonces del amonestado el que estuvo con el arete no fue aguirre fue el portero el somos cosas el que justamente ahora está también en el arco del epa el ide equipo que se va al ataque a través de en aula allá están tocando para álvarez había ingresado también juan solano el número 4 intentaba jugar con álvarez la tiene la gente en aula el número 9 y min aula en el remate salvando está zambi sacan el partido va 5 a 0 no 5 a 0 va el partido en favor del epa el ide la municipal de jirón apoyando siempre al deporte jironense el gobierno autónomo descentralizado municipal de jirón la colina agro tecnología ofrece lo mejor en abonos orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos se encuentra en el kilómetro 8 de la panamericana sur almacén agro total achiras de corazón de nueva york organismo sin fin y de lucro que apoya al cantón giro podía venir la del descuento se la perdió armijos linda jugada con brazales pared entre los dos pero no alcanzó a cerrar la pinza y allí nomás se terminó la oportunidad de que buscaba el descuento la gente del team soccer 5 a 0 está ganando epa el ide a nuestros amigos del facebook live si nos comentan cómo estamos con la transmisión pues compártanos sus emociones cómo lo viven este partido y a quienes a través de la televisión lo hacen también pues un mensaje al whatsapp 09 84 88 66 90 y háganos conocer cómo están viviendo las emociones de este campeonato de futbol sal aquí en el cantón girón bueno y hablando de saludos de jorge ordóñez milongo como le decimos saludos a todos los jironeses y felicitaciones por la transmisión saludos milongo que ese pendiente para el partido de fondo el partido de fondo juega jirón la academia de jirón enfrentando a máster júnior partido de la clasificación de ganar este partido ya pone los dos pies adentro y con la aspiración de ganar el grupo y con la aspiración seria y definitiva de ganar el grupo y la lo conversamos ahí con juanquito y saca lo importante será ganar el grupo para no chocarse con nosotros primeros en la siguiente parte y de esa manera tener más posibilidades todavía de seguir avanzando ya les estaremos contando más detalles de lo que corresponde este torneo de lo que corresponde el futuro de lo que se viene en el campeonato nacional de futsalá cuando ya esté en cancha pues el equipo de el equipo del team de la academia frente a máster júnior por ahora acá el país se está jugando la posibilidad de seguir con vida en este campeonato allí van solano viene otra otro remate de este era bravo william bravo el número 4 y solano sacó el remate en segunda instancia a se van dando cita también los aficionados de nuestro cantón atentos con lo que será el partido de fondo ataca nuevamente el epa ley de epa elide por el costado derecho no alcanzó a llegar saque nuevamente banda lo hace rápidamente lo tiene bravo bravo con esférico con bolaños eso sí es falta eso sí es falta pero los árbitros dicen que no con todo está sacando zambisaca la intención es que no le hagan goles a ver pero el árbitro va a conversar con el con el arquero pero si va a conversar es porque hubo algo por eso le va a pedir que no juegue así debió haber sancionado realmente debió haber sancionado era falta me parece que ya el árbitro también un poquito consecuente con la realidad del team soccer no le pito el penal en favor de epa elide muy muy bueno mis amigos saludos desde el nueva york dice manny pauta saludos estimado manny por cierto ayer en paraguay se jugó la final de la copa libertadores de fútbol sala allí estuvo participando boca el boca que estuvo el año anterior aquí acuérdense amigos televidentes de girón tv y chavelo tv no le fue también a boca y el equipo carlos barbosa de brasil se coronó campeón en este torneo en la copa libertadores de futsal new jersey desde high town new jersey fausto patiño también nos sintoniza gracias por la transmisión nos manifiesta con todo gusto lo hacemos para ustedes amigas amigos televidentes de girón tv chavelo tv y el facebook live de achiras a ver vamos entonces allá está desbordando la gente la gente del plantel de tinso que era ahora el epelida puede venir se barrió pero no alcanzó lo que se alcanzó es a derribar el afiche el banner promocional de las transmisiones en vivo de achiras punto net que puntería la del señor corporaciones unidas del austro correo internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los estados unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle garcía moreno y luciano vallejo muy bien a ver el equipo se llama magnus futsal el equipo brasileño que ayer se coronó campeón de la copa libertadores de futbol sala y le y le ganó al cerro futsal al equipo paraguayo 6 a 5 en casa en casa de los paraguayos en casa de los paraguayos así terminó entonces ese partido también de la copa libertadores de futsal de la copa libertadores así fue el carlos barbosa fue el campeón en brasil el carlos barbosa ahí estábamos confundidos del carlos barbosa fue el campeón del del futsal brasileño acá en ecuador se está jugando recientemente el campeonato nacional de futsal y 24 minutos termina el partido fin de la primera parte fin de la primera parte 5 a 0 está ganando el epelide al team soccer en esta primera parte de este primer partido de la cuarta jornada del campeonato nacional de futsal suponemos nosotros que más o menos el partido de la calle será alrededor de las 18 horas si 17 45 18 horas más o menos estará arrancando ese partido en minutos entonces ese compromiso porque ya tenemos las 17 con 10 alrededor de una de unos 40 45 minutos estará arrancando este este compromiso el de clasificación será de clasificación y por eso la expectativa puesta en este compromiso y arranca no arrancó ya la segunda parte entre el plantel del epelide con el team soccer 5 a 0 gana el epelide y a ver qué acontece en esta etapa de complemento a ver si marca más goles el equipo de epelide diego y bisaca dice saludos amigos muchas bendiciones saludos cuenca fc nosotros alistando todo para el inicio del campeonato serie a george mendoza también dice saludos buen trabajo al rato subo a apoyar al equipo que hoy vuelve a ganar jose los lojano dice wow pero ahí se queda gracias amigos nos responde nuestro amigo luis alberto panama el bombero don george mendoza de pollos emmanuel así es hoy almorzamos prontito ya se nos hizo ahuita la boca de saborear los pollos a ver si nos trae esperemos acá está jugando el equipo de el team soccer recupera epelide recuperando está la gente de epelide no se pierdan entonces hoy el partido de clasificación entre la academia frente al master junior el último el partido de fondo de esta la cuarta y penúltima jornada del grupo b del campeonato nacional de futsal a ascenso corporaciones unidas del austro correa internacional enviamos cartas medicinas de alimentos y todo lo que usted desee hacia los eeuu los envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle garcía moreno y luciano vallejo hoy no te girón después de el partido de fondo que jugará máster júnior versus la academia a la hora que concluyan nos dan unos diez minutos hasta armar nosotros del equipo aquí y estaremos con el semanario no te girón muy bien vamos entonces a continuar acá vamos entonces a continuar acá y estamos con una buena sintonía a través del facebook live estamos con una muy buena sintonía agradecemos a todas a todos los que nos están distinguiendo con esa con la sintonía de achiras en facebook live también a la gente que está en girón te ven en chabelo te ven algunos pues casi nunca les vemos acá en el coliseo también nos manifestaban nosotros todo lo que pase en el coliseo cuando hay transmisión pues lo seguimos desde la casa nos manifestaban el team soccer el team soccer con el jugador cabrera pierde el esférico el jugador cabrera a ver que acontece ahora está el chico alvarez tocando en el fondo para otro de sus compañeros se queda con la gente el team soccer puede venir el descuento puede venir sale moscoso sale moscoso impide impide la conquista del team soccer acá estaba en cambio javier álvarez cabeceando zambisaca rápidamente le pone en movimiento para quien buscaba a tapia pero tapia estaba de regreso le cogió en contraria acá nuevamente zambisaca falta falta de quien de tapia así dice don nelson cruz el árbitro y barriño que tapa allá en el partido en el en el en la línea de fondo ahora van con la pelota la gente le baila recupera cabrera no pudo tocar en el saque de mano se resguarda la gente del epa rápidamente se ejecuta vuelve a perder nuevo saque para máster para el equipo del team soccer cuando de reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo a mecánica automotriz baculima más de 25 años de experiencia del maestro romulo son la garantía de nuestro trabajo visítenos en la avenida girón cuenca diagonal a la gasolinera saludos saludos para el maestro baculima saludos entonces mire se cayó la hojita de sus cuñas acá hay un gol si 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 adentro gol del cantal del team soccer llegó el descuento llegó el del honor cristian armijo salió la pinza tras de ese tira libre que le correspondió a la gente del team soccer se descuidaron se descuidaron del juvenil y estuvo atento para el costado zurdo llegar y salió la pinza y marcar la primera para ellos la del descuento la del honor pero acá puede llegar la sexta ese fue un golazo para el team soccer porque ante pocos pues siempre lo van a disfrutar ese fue un golazo de la segunda notaría del doctor víctor barros notario segundo de girón atención en la calle bolívar seis cuarenta y dos y el hoy al faro teléfono veintidós setenta y seis cuatro tres dos acá es ahora en cambio epelide cuando ya llevamos cinco minutos y medio de la segunda parte cinco minutos y medio de la segunda parte y a ver que tendremos hoy entonces finalmente en este compromiso que está cinco a uno ganando el epelide ha hecho algunos cambios ingresó también juan zumba el número ocho y acá viene otro gol viene sí 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 adentro gol de máster del team soccer siempre nos equivocamos estos par de nombres del team soccer marca alejandro cabrera el número ochenta y uno un golazo de calzado sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos de las mejores marcas nacionales e importadas trabajamos sobre medidas al por mayor y menor además confeccionamos uniformes deportivos estamos ubicados en la calle garcía moreno y arturo sández de esquina en gilón buena calidad precios bajos y sobre todo con garantía acá viene la sexta sí 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 adentro juan zumba gallegos puso el pase para que ríe escandón richard escandón el juvenil del epa también se hace presente y marca 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 el nuevo gol seis tiene el epa dos tiene el team soccer golazo de girón y chabela tv que ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad pida mayor información en nuestras oficinas contrate ya y obtenga una tarifa promocional falta 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 qué dice George Mendoza cuántos están Fausto para llevar un octavito serio le digo nos dice don George Mendoza ya le mandamos entonces el número a ver estamos dos cuatro cinco no llega nadie más no va a llegar nadie más de repente llega el señor gerente y el George el George tiene pues una estimación muy especial al señor gerente pero no va a llegar el gerente tranquilo estimado George tranquilo no viene el señor gerente cinco estamos aquí en la transmisión y vamos a saber un riquísimo pollo de pollos Emanuel a ver volvemos al partido obtenemos más saludos también estimado Rodrigo Garzón también dice saludos ya estamos en minutos por allí para apoyar a la AKD muy bien saludos para Rodrigo Garzón seis a dos seis a dos está ganando seis a dos está ganando epelide al Team Soccer dos goles de Bolívar Álvarez uno de Juan Zumba Gallegos otro de Richard Escandón uno de Pedro Lara y otro de Javier Álvarez tres mientras que Cristian Armijos y Alejandro Cabrera descontaron para el Team Soccer cuando estamos ya sobre el minuto ocho seis a dos seis a dos está ganando epelide se defiende el Team Soccer la tiene Cabrera la va a perder Zambisaca y acá Zambisaca otra vez otra vez Zambisaca muy buen arquero Zambisaca muy buen arquero Zambisaca muy buen arquero Zambisaca si no es detrás de del venezolano que tapa en en la academia este Zambisaca muy buen arquero miren acá hay otro gol golazo de Zumba Gallegos golazo que derechazo nada que hacer para Zambisaca estábamos alabando la labor de Zambisaca pero bueno ante ese fusil de Zumba Gallegos nada que hacer y se marca se marca la séptima del partido un golazo de Corporaciones Unidas Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos envíos martes, jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo pero si realmente pese a ese gol y a los goles que le han hecho bastantes goles en realidad al señor Zambisaca pero cuántos ha salvado también cuántos ha salvado su equipo ayer jugó con 4 y perdió 10 a 1 hoy está jugando con 5 sin ningún cambio y está perdiendo 7 a 2 si le han hecho un montón de goles pero cuántos también ha salvado realmente me quedo con Zambisaca detrás de Leo Villegas el arquero venezolano que tapa en la academia también de a poco se van dando cita ya los gironenses para apoyar a su equipo para apoyar a su plantel saque rápido de Moscoso buscándole a Lara pero el balón se le fue para el tiro de esquina en favor de Epa Elide a ver hay dos balones hay un balón que vino desde el escenario que tiene este coliseo tiro de esquina tiro de esquina que va a llevarlo tiro de esquina que lo va a ejecutar Lara y ahí viene el remate de Bolívar Álvarez allí viene el remate de Bolívar Álvarez pero nada que hacer se fue desviado se recupera el Team Soccer se recupera el Team Soccer desde atrás están Armijos autor de uno de los goles del Team Soccer vuelve a perderlo la tiene Zumba Gallegos se va Zumba Gallegos Lara viene viene no buena la tapada de Zambisaca mano luego de Escandón y al contraataque puede venir el tercero puede venir el tercero Brazales que buscaba a Tapia pero se cruzó la pierna de uno de los de Epa al tiro de esquina ya lo cobraron sale muy bien Zumba Gallegos puede venir un nuevo gol para Lara para Zumba y Zambisaca nuevamente alta de Brazales falta de Brazales falta de Brazales fuerte si tal vez muy bien amagada pero con mala intención y por eso justamente Zumba Gallegos se queda en el piso tal vez puso el cuerpo de manera legítima pero desleal pero desleal se fue ya con todo el peso se fue realmente a ocasionar daño el balón no se lo cubre así con semejante fuerza de todas maneras Zumba Gallegos se vuelve a poner de pie hay tira libre para el Epa hay un tiempo muerto hay un tiempo muerto que se ha pedido por los protagonistas de este compromiso cuando estamos ya señor Víctor ¿y de dónde sacó usted esos escudos? muy bien se le felicita del Team Soccer y del Epa el IDE Escuela para Atletas Escuela para Atletas Amateur así se llama por eso las iniciales de Epa el IDE Club muy bien Wilson Wilson Alvear dice felicitaciones por la transmisión excelente señal saludos desde East Windsor New Jersey así como usted ve señor Alvear la señal así es el internet de Girón TV ¿verdad? efectivamente estamos muy complacidos con el sistema de internet que ahora poseemos y que usted en su casa puede tener en su oficina puesto que como ustedes podrán ver excelente la señal muy buena calidad de internet que ya poseemos aquí en el Cantón Girón esperemos que esto así se mantenga y sabemos que sí porque los directivos de Girón TV están haciendo el mejor esfuerzo para que nuestro Cantón posea ya una buena señal de internet va a reanudarse el partido tiro libre que lo va a cobrar el Epa el IDE lo va a ser efectivo Bolívar Álvarez lo cobró para Lara derechazo sobre el horizontal del arco de San Luisaca viene nuevamente Zumba Zumba Gallegos Zumba Gallegos y reacciona Zambisaca vemos ya prácticamente a todos los jugadores a todos los jugadores del conjunto de la academia que van ya para el calentamiento respectivo estamos a menos de media hora para que arranque ese partido a menos de media hora para que arranque ese partido partido histórico le va a significar para la academia su primera incursión en un torneo nacional de Fuchala el campeonato de ascenso y de ganar este compromiso pues se instalará también a sí mismo en la siguiente ronda en la siguiente parte y a ver dónde le tocará le tocará irse a Guayaquil le tocará irse a Quito le tocará irse a Manavín le tocará irse a Cuenca no más o hará nuevamente local son algunas de las opciones que tiene el equipo de la academia por eso hoy requiere también la asistencia de los aficionados la asistencia de los hinchas porque todo eso va a sumar para culminar con éxito esta participación y lógicamente para prestarse ya para prepararse de cara a la siguiente ronda acá estamos en este partido donde está ganando 7 a 2 el EPA al Team Soccer falta Descandon sobre Tapia así lo señala también el árbitro Nelson Cruz y es la quinta falta o ya es el penal ya es penal ya es penal tantas faltas ha hecho el EPA Elida en este segundo tiempo tantas faltas ha hecho el EPA Elida en este segundo tiempo se viene entonces también ya lo que corresponde el tiro penal por faltas el tiro libre sin barrera es esto 10 metros de distancia viene Brasales tapadón del señor Moscoso muy buen arquero también Moscoso buena la tapada de Moscoso era el remate alto y no estaba al centro y no era tan al centro tuvo que reaccionar muy bien muy bien la tapada de Moscoso al susto al susto pero tapadón de Moscoso y esto sigue 7 a 2 corporaciones unidas del austro correo internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos estamos enviando martes jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo acá está ataca, 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 ataca el Team Soccer pero le faltó cancha Abra Sales ahora viene puede venir un nuevo gol pero no Zambisaca dice que no hay contragolpe el Team Soccer movidito el partido 7 a 2 está ganando el Epe Lide pensaban golear por más goles pero hay una diferencia de solo 5 pese a tener una diferencia de jugadores de 10 jugadores de diferencia porque el uno tiene 15 el otro tiene solo 5 está Bolívar viene, viene, viene si adentro Gol Golazo de Zumba Gallegos Zumba Gallegos marcando su hat-trick marcando el octavo para el Epa un golazo de Mecánica Automotriz Baculima cuando debe reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo visítenos en la avenida Girón Cuenca llegan a la gasolinera ahí están nuevamente la actuación de la gente del Team Soccer enviándole al saque la tiene Lara Álvarez en tres cuartos de cancha en tres cuartos de cancha campo contrario nuevamente ingresó en Aula la tiene Lara puede profundizar para Bolívar ahora es el jugador Álvarez de Bolívar Álvarez para Javier Álvarez los de Richard Escandón y viene en Aula Jimmy Naula la manda al fondo al fondo al fondo de las vallas gol lazo del Epa el Ide marcando su primer gol Jimmy Naula el noveno para su equipo nueve tiene el Epa dos tiene el Team Soccer golazo 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 de la notaría segunda de Girón del doctor Víctor Barros notario segundo de Girón atención en la calle Bolívar seis cuarenta y dos y Eloy Alfaro teléfono veinte y dos setenta y seis cuatro tres dos ataca nuevamente el Epa ahora por allá estaba intentando ir al ataque la gente de el Team Soccer falta cayó uno de los elementos del Team Soccer reclaman que es falta que no dice el árbitro Víctor Mosquera la tiene Bolívar Álvarez para el otro costado hoy no lo hemos visto a Cedillo ahí está Naula recupera el Team va Tapia puede ser Tapia remate cruzado remate cruzado y se salva el Epa este escandón con Álvarez con Naula no alcanza sale el Team buscando con quien tocar el jugador Armijos con Brazales al Team Soccer la gente no le acompañaba ayer vino un elemento de muy buenas hechuras ya les vamos a dar a conocer en el Team Soccer en el Team Soccer Fernando Criollo vino ayer muy buen jugador en el Team Soccer en el primer partido vino Iván Cattelo mire entonces como la gente no le ha llegado no ha llegado no ha llegado realmente rotan si han rotado Iván Cattelo y Brazales jugaron el primer partido pero luego ya no no hicieron presencia en el siguiente partido ayer vino este chico criollo de muy buenas condiciones si estuvieran todos ellos otro fue el cantar no para para el Team Soccer han rotado no les han acompañado la gente al Team Soccer 19 minutos Calzado Sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos de las mejores marcas nacionales e importadas trabajamos sobre medidas al por mayor y menor además confeccionamos uniformes deportivos estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina en Girón buena calidad precios bajos y sobre todo con garantía le quedan unos 5 minutos 4 o 5 minutos más a este partido está ganando 5 5 5 5 no es 9 a 2 9 a 2 se está ganando el Epa Elide con el costado zurdo se va a resaque para el Epa lo hace rápidamente Naula tocando para Escandón Escandón con Naula salvando Bisaca llega Peñalosa vuelve a tener el Team Soccer Armijos Armijos muy larga para Cabrera no llegó Cabrera y el balón se fue se fue al saque de portería Chabelo TV le ofrece internet ilimitado directo solar mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad pida mayor información en nuestras oficinas contrate ya nuestro servicio y obtenga una tarifa promocional saque 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 de banda para el plantel del Team Soccer ahora ahora la tiene la gente del Epa Lide remate de Peñalosa rechazando el Team Soccer y ahora otra falta mano lo va a cobrar lo va a cobrar lo va a cobrar el propio el propio Brazales Javier Brazales Ecuador también del mundialito de los pobres este Javier Brazales lo hemos visto en algunas oportunidades ya tenemos cerca de unos 40 aficionados esperamos hoy mínimo 200 si no es más mínimo 300 digamos hoy verdad viene Brazales salvando moscoso con el pie salvo moscoso con el pie con la pierna derecha salvo moscoso oye ingresó Aguirre me parece que ingresó Aguirre el día no es moscoso a ver si lo vemos muy bien a ver Team Soccer con Armijos Brazales con Armijos en medio de dos la perdió la vuelve a ganar tocando para Tapia 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 sigue siendo moscoso ya le vimos ya le vimos el número al portero tienen una una contextura similar 40 aficionados decía donde Fausto al frente me tomé el tiempo de contar están 78 personas 78 están más de 120 personas en total en este escenario y vamos a a preguntar algo y vamos a decir si contó bien 78 al frente así es muy bien muy bien entonces yo creo que si nos vamos a aproximar entonces casi 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 hasta del doble casi casi hasta del doble de lo que nosotros apreciamos nuestro publicómetro nos acordamos de nuestra de nuestras de nuestras apreciaciones cuando empezaban los partidos del cuenca en el alejandro serrano aguilar ya cuatro años que no vamos a las transmisiones bueno si les vaya un poco la vista vaya a óptica control visión tiene problemas en su vista deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad tranquilo no se preocupe y deje su salud visual en manos de los profesionales óptica control visión prevención para su visión visítenos en girón en la calle luciano vallejo y garcía moreno atención lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas mañana estaremos en óptica control visión sin faltita porque sí imagínese nosotros contamos acá hay un gol sí 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 adentro gol lazo de bolaños de larga distancia probó el jugador bolaños por parte del epelide y marcó la décima 10 tiene el epa 2 tiene el team soccer un golazo un golazo de la notaria segunda doctor víctor barros notario segundo de girón atención en la calle bolívar 642 y el hoy al faro teléfono 22 76 432 y acá una jugada similar que me pareció entró para el máster para el team soccer pero el árbitro dijo que no a ver si en la señal de la televisión nos dicen bien si entró o no entró ese gol parece que no a primera vista parece que no entró ya nosotros vimos el reprise en la noche veremos la tercera jugada esta si entró gol golazo nuevamente bolaños joffre bolaños marcando la décima primera del partido para ellos para el epa el segundo de joffre un golazo de calzado sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos de las mejores marcas nacionales e importadas trabajo sobre medida al por mayor y menor además confeccionamos uniformes deportivos estamos ubicados en la calle garcía moreno y arturo sanders de esquina en girón buena calidad precios bajos y sobre todo con garantía danilo parra nos pregunta de dónde son los equipos que están jugando este momento a ver estos dos equipos son de cuenca estos dos equipos son de cuenca hay dos grupos del grupo a en cuenca son entre cuencanos el grupo b son entre azuayos en la academia por girón y los otros cuatro equipos son de cuenca se retiró un equipo de cañar de cañar si se retiró un equipo de azules exactamente la provincia de cañar de azules exactamente a última hora faltando dos semanas se retiró porque estaba hace un mes atrás estuvo fue partícipe del sorteo pero ya cuando se hicieron los calendarios dijo no no queremos jugar no vamos a jugar se acaba el partido sobre el minuto 25 y medio se acaba el partido viene el penal lo va a cobrar bolívar alvarez el bolo por el bolo dice henry adrián morocho le envían por facebook live va el bolo va el bolo va el bolo para el cobro va el bolo para el cobro va el bolo para el cobro del tiro penal sandisaca va a tapar alvarez le tapó sandisaca termina el partido sobre el minuto 26 11 tiene epa 2 tiene el team soccer fin del partido fin de participación para el epa el epa ya no juega mañana jugó los cuatro partidos seguidos no descansó nunca y descansa mañana nada más ya cuando se le acabó el torneo con seis puntos con seis puntos se quedará a expensas de lo que pase en otros partidos ya les vamos a tener dependerá si señor de otros resultados mientras que el conjunto del team soccer ha jugado tres partidos los tres ha perdido prácticamente también eliminado si señor eliminado si el team soccer tiene un partido más es decir a lo mucho haría tres el conjunto de el conjunto el conjunto de masters juniors tiene tres este plantel del team soccer candidato a quedar último sin embargo mañana tiene un partido sin embargo mañana tiene un partido así terminó este entonces 11 para el epa 2 para el team soccer 7 2 8 12 10 14 14 15 18